Una traición se consuma en la cúpula del Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana vía la sucesión de su líder Eduardo Tena Flores. Uno de sus hombres más cercanos ha decidido jugar por su lado e ir por el puesto de su aún jefe. El dirigente suamista aceptó estar muy sorprendido, pero no lo considera una traición, porque él es representante del gremio. No creo que haya traiciones porque yo represento un sindicato, y si se habla de traiciones, tenemos que aceptar que se traiciona al sindicato, particularmente a mí, no. Se trata de un grupo muy reducido de compañeros sindicales encabezados por Armando Rangel Díaz, que ha sido durante este periodo, por terminar, secretario del Trabajo de la dirigencia del SUEUM, que ahora integró la planilla Verde para intentar dar batalla a Tena Flores. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.